Las perlas son una esferificación del aceite en sí. Es una bolita donde concentramos el aceite. En el consumo aprecia una explosión de sabores, una explosión de aromas de golpe en la boca, con lo cual produce una sensación distinta, una sensación nueva. Aquí en la zona la están utilizando algunos restaurantes, bueno, uno de los dos restaurantes que tenemos con el 3M Chile en Almería, tanto el restaurante Alejandro de Roquetas como el restaurante La Costa de Ejido. Ambos dos la utilizan normalmente en su emplatado. La idea surgió porque nosotros somos una empresa innovadora, nacimos ya pensando en la calidad y en la exportación. Entonces estamos constantemente trabajando en proyectos de investigación de nuevos productos relacionados con el aceite y de esa forma surgió la idea. Conocíamos otro tipo de perlas que existen de distintas frutas, de vinagre y demás, que se hacen de una forma mucho más sencilla porque el aceite es mucho más complicado. Y a raíz de ahí empezamos a investigar el tema y llegamos a fabricarlas con el éxito que estamos teniendo últimamente. Actualmente somos la única empresa en Andalucía que estamos fabricando las perlas de aceite. Creo que hay alguna otra más a nivel nacional, sobre todo en Cataluña creo que hay otra. Nuestros próximos proyectos son seguir innovando en la línea que hacemos actualmente de productos gourmet y vamos a sacar también una línea de cosmética hecha a base de aceite de oliva de origen extra.